El día de hoy tenemos un serio problema En videos anteriores estuve recibiendo mensajes de suscriptores Diciendo que se habían ganado un premio lo cual me parecía muy raro Porque en ese entonces no había sorteos activos ni mucho menos Así que revisando en mi canal de YouTube me encontré con estos bots que se hacían pasar por mi Al principio pensé que si los baneaba me desharía de ellos fácilmente Terrible error Pasó el tiempo y por más que yo los baneara seguían creándose y creándose más y más cuentas Siempre regresaban y llegaron a un punto en el que esto se hizo incontrolable Como bien saben ustedes a mi me gusta exponer a los estafadores Así que lleguemos al fondo de todo esto Y hablando de estafas, robos, hackeos y todo aquello de lo que nos tenemos que proteger hoy día Les presento a NordVPN Este es un servicio que nos permite disfrazar nuestra dirección IP Para poder navegar de forma cómoda y segura por internet Además de que podremos acceder a contenido que no está disponible en nuestro país En mi caso me fue muy útil para acceder a tiendas de videojuego japonesas Y gracias a NordVPN me pude armar esta Playstation Vita exclusiva de Japón Realmente es de mucha ayuda Y si por alguna razón después de probar NordVPN no te gustó También puedes pedir tu reembolso antes de los primeros 30 días Díganme, ¿Quién más te ofrece esta garantía? Creo que nadie Y si todo esto te gusta, la garantía, seguridad y todo esto Te recomiendo que le eches un ojo al NordPass Que es una aplicación para gestionar y proteger tus contraseñas de la manera más segura Y si te registras con el URL de la descripción Podrás obtener un bonus con tiempo extra en tu suscripción Sin más dilación, sigamos con el video Así que me puse en modo detective para descubrir al falso Xpector Y por supuesto, descargué Telegram para llegar al fondo de todo esto Primero le mandé mensaje en modo suscriptor Como cualquiera de ustedes me mandaría mensaje a la página de Facebook Le puse, hola, ¿Eres Xpector? Veo todos tus videos Y recibí un mensaje tuyo en YouTube ¿Es verdad que gané algo? Y muy cínico el bastardo me pone Sí, ganaste algo ¿Cuánto tiempo me llevas siguiendo en YouTube? Vaya, vaya, hijo de tu puta madre En este punto me estaba pareciendo completamente bizarro todo esto Ya que si se ponen a pensar es Xpector hablando con Xpector Y la neta me daba mucho coraje Hola, señor Turner, soy yo, el señor Turner Porque los mensajes que yo le estaba poniendo Perfectamente podrían ser mensajes de ustedes Y este güey se estaba sintiendo yo Realmente el enojo que siento no lo puedo explicar Pero bueno, lo dejé de lado E intenté escribir como alguien de ustedes Le pongo más o menos unos 3 años Y le digo que lo empecé a seguir desde el video de la 360 El tuneo Muchos de ustedes dicen cuando hablo con ustedes Que me conocieron por ese video Así que pues ahí lo puse Y me pone Bueno, ganaste una Xbox Felicidades hermano Gracias por ser un suscriptor activo Realmente aprecio sus esfuerzos hacia mi canal de YouTube Realmente siento que alguien de ustedes Y alguien de sus papás O alguien muy menor Un niño de ustedes Podría caer en esta estafa Realmente está muy bien planeada Incluso me mandó fotos de la posible Xbox Series X que gané La cual, sí, no se ve nada falsa En sí, perfectamente pudo haber sacado una persona Así que como primer consejo para evitar estafas Cualquier imagen, captura Cualquier cosa que le mande alguien que parezca sospechoso Búsquenla en Google Yo aquí en Google directamente puse la imagen que me mandó Es esta Y por supuesto Igual está aquí Vean En una página En otro idioma Sí, mírenlo Obviamente yo no conozco todos los idiomas Pero investigando un poco acerca de este idioma Nos dimos cuenta que es eslovaco Idioma hablado en Hungría, Polonia, Romania, Serbia y Ucrania Así que realmente este estafador estaba al otro lado del mundo Por lo cual decidí pendejearlo un poquito Que lo haga ya se tardó O sea, no se avisa Se hace Su estafa principalmente Consiste en que este sujeto que se hace pasar por mí Te dice que alguien de mensajería va a llevar todo tu trámite Es decir, el que te va a cobrar no va a ser Spector Va a ser el güey de mensajería Típico de todas las estafas No nos quieras engañar, amiguito Así que me animo a mandarle mensaje a este güey de mensajería Que su imagen no es del todo verídica Les apuesto que si nosotros buscamos esta imagen en Google Igual vamos a encontrar de dónde salió Como pequeña curiosidad Mi novia le mandó mensaje al Spector falso Y le dijo que ella no hablaría con desconocidos Y al final Si la terminó estafando el Spector falso Y como cualquier estafa Por supuesto que el güey Tardo o temprano me iba a pedir dinero Por supuesto Me pidió mis datos Nombre, correo, dirección Condado Absolutamente todo Esto es oscuro, esto da miedo Como nota raza Por más que se lo quieran pendejear A ninguna de esta gente estafadora Le pasen sus datos Es lo peor que puedan hacer Total Él no va a hacer nada con los datos Pero posiblemente los datos Los venda el mercado negro Y en unos meses más adelante Vamos a tener estafadores Extorsionadores A nuestro teléfono Desgraciado Así que no compartan ningún dato Y si ya lo compartieron En el caso de Telegram Lo pueden borrar en cualquier momento Estas son sus tarifas de envío Son 70, 85, 100 y 120 dólares Puta, que ofertón Yo como buen mexicano Obviamente lo chingué Como él no sabe que yo sé Que el güey es de otro país Por supuesto El güey piensa que yo pienso que son dólares Pero está todo pendejo ¿El para qué costa de quién? Le dije La de 70 pesos Por favor Yo creo que hasta le dio chorro Total son 3 dólares Y 3 dólares Yo creo que todos lo pagamos Y me pone el pendejo Está en dólares Si lo conviertes de dólares a pesos Son 1,300 pesotes ¿Cómo ven ese puto idiota bastardo Pendejo imbécil baboso de mierda? Dices puras mamadas El güey me la pinta Como que Xpector Es de un buena onda Y su madre Y dice que Xpector pagará El 60% del envío Y bueno Raza Aquí me queda aclarar Cuando yo hago sorteos Hago No sé Hago una dinámica Lo que sea Ustedes no pagan Absolutamente Nada Y eso Se los diré siempre Aquí Y siempre Así que No caigan en ningún tipo de estafa Así que Como cualquier video Bien Digno De estafas Decidí pendejearlo Un poquito Así que sí Lo pendejeé Con el idioma Creo que cualquiera Supiera que si me dice O prefieres Paypal Y yo pongo Paypal Diría No pues es español Lo escribió mal el pendejo Pero no No entendió nada ¿Tienes Paypal? Simón Y le intenté variar un poquito Ahí para que no me entendiera ¿Qué quieres decir? Que a huevo Elijo un banco Paypal Total Ya me lo empecé a chingar Le empecé a enviar Ahí como comprobantes falsos Le digo Te envío esto Y al final Yo en Paypal Terminé provocando Un error Y ya Le puse ahí que Sí Era su correo Error Lo estuve pendejeando Por una semana Entre que no podía Porque estaba desayunando Entre que no podía Porque estaba cenando Que si no quería mejor Una tarjeta de prepago De alguna cosa La que quisiera yo Se la compraba Raza La neta Yo siento que Este es el estafador Al que peor Se la he hecho pasar El wey se desesperaba Tanto Pero tan cabrón Que me estuvo Marque Y marque Incluso en la grabación Si vieron Estaba desconectado A internet Antes Porque mientras grababa Me marcaba Me marcaba Y me volvía a marcar Y pues no Era ingrabable Hello Incluso me lo pendejeé Con que iba manejando Y que al rato Que llegara a casa Después que tuve Un accidente Y que choqué Con el carro Y que luego Se lo mandaba La neta Me lo pendejeé Bien machín Pero Quiero hablar Seriamente Con ustedes Si Lo estuve pendejeando Estuve Haciendo De todo La verdad Hice muchísimas cosas Pero les quiero decir Que estas personas Son peligrosas Neta Yo como ustedes Pensaba Que puede hacer un wey Que anda comentando En youtube Que anda poniendo Múltiples comentarios Multicuentas Que puede hacer Un cabrón Así sin tiempo Pues Puede hacer bastante Investigando un poquito El número de cuenta Que me mandaron Me encontré Con que ya los estaban Quemando en facebook Y ya investigando Un poco Lo que le pasó A esta persona Estaba comentando Que no le hicieran caso A este estafador Ya que esta misma persona Le había hackeado El facebook A su mamá No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No esta bien esto Y desde el facebook De su mamá Le estaba mandando Mensajes a su contacto Que a la tía La comadre La suegra Que Osea Le estaba mandando Mensaje a todo el mundo Desde el facebook De su mamá Y les estaba pidiendo Dinero Prestado Obviamente Todos los mismos Datos De cuenta Absolutamente Todo Igual Si son atentos Si recuerdan De donde saque La imagen Al principio Que la tenian En google Tambien Es una pagina De estafas Un xbox series x A 20 dolares Un xbox series s En 20 dolares Entre que yo Estaba gastando A este baboso Me dijo Si no puedes depositar O se te complica Este pedo Mejor compro Una tarjeta De prepago En esta pagina Me la mando Y que Tambien es estafa Uy no lo puedo creer En la pagina Posiblemente Ni se puedan comprar Las tarjetas Prepago Y mas simplemente Te van a robar Los datos De la tarjeta Tus datos Bancarios Tus datos De envio Te van a robar Absolutamente Todo Y no me sorprendería Que estas mismas personas Son las que hackean Canales de youtube Si de por si Ya están haciendo En los comentarios Que a nosotros Los youtubers Que nos estén Mandando propuestas Falsas También hackean A los suscriptores Realmente Siento que es Una red Muy grande De estafas Y hay que Tener cuidado Este mensaje Se lo mando A mis compañeros Igual que Hacen videos En youtube En cualquier otra Plataforma A toda la gente Que conozco Seguidores Amigos Absolutamente Todo A todos Nos puede pasar Si se fijan Igual pasa con facebook Si ustedes Hacen una encuesta De ah Que personaje De disney soy Ahí te están Robando tus datos Posiblemente De ahí Saquen toda Tu información De facebook Y ya se ha comprobado Que ese tipo De encuestas Son las que Andan hackeando A las personas Así que raza Seamos serios Realmente Estoy muy Pero que muy Saqueado de onda Porque normalmente Cuando una persona Estaba aquí en mexico Nos mofamos de él Hacemos absolutamente Todo Pero a estas personas Que es una red Muy pero que Muy grande No se le puede Hacer absolutamente Nada Así que me gustaría Que este video Sirva para reflexionar Que lo compartan Porque neta Como puede caer Un niño de 12 años Puede caer Una persona De 50 De 25 Esta estafa Está para Todas Las edades Y realmente No quiero que les pase Absolutamente Nada Nadie se ha preocupado Tanto por mi La verdad Yo estaba guardando Mucho Esta conversación Porque Si se fijan Si yo ahorita agarro Le doy eliminar Y lo puedo eliminar Tanto para él Como para mí Independientemente De si el mensaje Lo haya mandado Hace una semana Así que si Trate de ya no contestarle Por más que tuviera Llamadas perdidas De no chingarlo Porque hasta bloqueándolo Ya hice el experimento Si lo bloqueo Igual me puede eliminar Los mensajes Y en el caso de mi novia Que ella lo chingó Más chido La neta Si se mamó No tenemos pruebas De absolutamente nada Porque el muy cabrón También borró Los mensajes Así que si Trate de cuidarme Mucho Y en vivo Van a ver Como el wey Se va a dar cuenta Que ya hace de su estafa Voy a pegar este mensajito Y le puse eso Que en su idioma natal Del que el idioma Con el que él traduce Le puse Hola Estafador Vamos a ver su reacción Miren me puso Hola Me puso Gracias por el patrocinio Inmediatamente Ahorita El wey Ya lo debería estar leyendo El wey Es tan pero tan pesado E incluso Yo no sé Que hora sea Ya en su país Según yo Es por allá Por Rusia O sea El que pone Está escribiendo ¿Qué quieres decir? No te hagas Pendejo El wey Sigue de insistente Que Puedes pagar Con transferencia bancaria Le pongo Igual Ya sé que eres estafador Ahí está Vamos a ver Que responde El bastardo Me pone Gracias por el patrocinio No sé Raza Si ya se ha dado cuenta Que le estamos haciendo Un video Están pero Si bien enfermos Como Cosa curiosa Les voy a decir Que mi novia Como no le quería pagar El inspector falso Le estaba diciendo Algo que nos sacó De pedo Si bien cabrón Le estaba diciendo Total Si no quieres pagar Ahí tengo otro suscriptor Llamado Con el nombre falso Que yo le di Que está dispuesto a pagar Me va a pagar En un ratito Y wey Como verga Supo el wey Que yo le estaba hablando O sea Me sacó Mucho De mis casillas Normalmente Yo les diría Vayan a mentarle a su madre Díganle que es una estafa Si lo quieren hacer Yo no estoy En posición de decirles No lo hagan Me gustaría que lo hiciera Pero miren Este wey sabe todo Lo sabe todo Y de alguna forma Yo siento que incluso Pudo haber hackeado Mi celular No lo sé Está bien raro Así que Si Nos vamos a deshacer De esta aplicación Yo ya no quiero saber nada Yo no estoy en la posición De decirles No le hagan nada Pero la neta raza Estos weyes Tienen un método de estafa Muy pero que muy grande Así que yo les diría Mejor no se metan con eso Tengan muchísimo cuidado Con todo lo que descargan Con todo lo que ven en Facebook Con los enlaces Que les comparten Sus mismos amigos Ya que no saben Si sus mismos amigos Están hackeados Realmente Tengan mucho cuidado Mucho ojo cuate No dejes que te engañen Sin más que decir Yo soy Xpector A.K. el dios de esta basura Y espero Que nunca Sean hackeados Nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!